Y hoy os voy a hablar del final de temporada de The Walking Dead. Hola a todos, ¿qué tal? Hace ya una semana que acabó, o sea, no acabó, sino el intermedio este que hacen en medio de las temporadas de las series de The Walking Dead y yo todavía no he conseguido superar el capítulo. Es que me pareció tan gratuito lo que hicieron al final que, en fin, voy a soltar spoilers, o sea, que hace ya una semana, no, esto lo voy a subir martes, o sea, hoy hace una semana, mañana hará una semana y un día que vi el capítulo. Así que, bueno, si a estas alturas todavía no lo habéis visto es que tampoco os importaría tanto, o sea, que no me digáis aquí que os estoy haciendo spoiler y que no sé qué. Todo lo que va de esta temporada me está costando mucho entender lo que están haciendo. No, no sé lo que están haciendo, no sé qué objetivo tiene todo eso que han montado, no lo entiendo. Y bueno, y este último capítulo pues fue un tanto rarito porque creo que nos han contado cosas que pasan después de cosas que no nos han contado. De hecho, ya empezó así en el primer capítulo. Y en el primer capítulo yo tuve una grandísima sospecha de lo que iba a pasar o al final de la temporada o en este capítulo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque, bueno, la temporada empezó con esa especie de escena de los serranos que dio tanto miedo cuando hicieron el tráiler de la Comic-Con. No sé si lo habéis visto, pero en el tráiler de la Comic-Con había una escena súper rara que salía Rick con una barba blanca y como despertando de una especie de coma. Y yo decía, no, no, por favor, que no se marquen un los serrano porque será para matarlos. A lo mejor todo el mundo no conoce los serrano, pero los serrano fue una serie que hicieron aquí en España hace, yo qué sé, 10 años. Que lo mejor que tenía era Alejos Auras, sin ningún tipo de duda. Era una serie de dos hermanos o tres hermanos, no me acuerdo, que tenían un bar de jamón y entonces pues eran como una familia enorme que se iba casando, que tenía hijos, como que se habían casado dos que se habían conocido de jóvenes pero se habían vuelto a ver allá a los 50 y entonces pues tenían hijos las dos familias y acababan siendo una familia de 800 personas, más la suegra, más el hermano garrulo, más la asistenta, más el novio de la asistenta, etcétera, etcétera. No, no, la asistenta era de médico de familia, creo, no lo sé, ahora no sé, bueno, es igual, seguro que sabéis más o menos este tipo de serie española de familias numerosas y luego los hijos se enrollaban entre ellos porque realmente no eran hermanos. Total, que hubo un momento en los serrano que una de las protagonistas murió. La mataron en un accidente o yo qué sé, pero llegó una temporada que la habían matado, ¿por qué? Porque se había ido a hacer mar adentro, me parece que era o el orfanato o algo así. Total, que la serie aguantó como dos o tres temporadas más y al final de la temporada el protagonista que era Antonio Resines despierta de un sueño y resulta que es que se ha caído por una escalera o algo así y todo esto de toda la trayectoria de la familia la ha soñado y están otra vez al principio de la serie, es como súper triste. Y cada vez que pasa algo así en una serie pues dicen, joder, que ya van a hacerme un los serrano. Hicieron un los serrano en alguna serie hace poco, ahora no sé decir cuál, pero sí, se marcaron un los serrano. Seguro que Chimo se acuerda, si está viendo este vídeo que me diga ahí abajo, qué serie fue la que hizo un los serrano. Bueno, el caso es que cuando vimos ese tráiler en la Comic Con dijimos, van a hacer un los serrano. Pero por suerte parece que no, porque ya el primer capítulo de la temporada empezó, me estoy aquí enrollando, me llevo cinco minutos diciendo cosas un poco tontas. El primer capítulo de la temporada ya empezó con este tema de los serrano. Y intercalado con este tema de los serrano, que ya nos quedó claro que era una alucinación o algo así de Rick, como una especie de imaginación de su futuro perfecto, e intercalaban unas cosas de Rick reflejándole luces como de una vidriera de una iglesia y Rick en un estado así, un poco en shock. Yo ahí pensé, yo no sé si se lo dije a Chimo o no, no lo sé, no me acuerdo, porque es que hablamos cada vez que vemos un capítulo de estos, vamos haciendo nuestras teorías. Dije, ¿cómo se carguen a Daryl? No sé qué les hago, porque solo había dos posibilidades, quizá tres. Una, Daryl, dos, Carl, tres, Michonne. Y quizá una cuarta que podría ser Judith, pero en el estado que estaba Rick, yo creo que solo podían ser Daryl o Carl. Es que no había otra, no había otra. Y me ha dado tantísima rabia lo que ha pasado en el último capítulo y encima de esta forma tan estúpida. Claro, a veces yo me auto-spoileo y me voy a ver el cómic, o me lo auto-spoilea gente, eso no. Eso ya no es auto-spoilearte, eso es espoilearte y a mala leche. Cuando pasó en la cuarta temporada, creo que fue, o la quinta, este capítulo que voy a espoilear la serie entera, o sea que si has llegado hasta aquí y todavía no te has comido un spoiler gordo y no has visto la serie y tienes intención de verla, para. Bueno, este capítulo de la cuarta o la quinta temporada, donde parecía que habían matado a Glenn, y tú decías, no puede ser porque ha pasado esto. Entonces nos ha parecido que han matado a Glenn, pero en realidad no. Y bueno, efectivamente luego no habían matado a Glenn, pues ya toda la gente en Facebook, en Twitter, en todas partes, no, no han matado a Glenn porque Glenn muere cuando sale Negan. Y dices, ¿quién es Negan? Porque a esas alturas todavía no sabíamos ni quién era Negan ni nada. De hecho, creo que tardó poco en aparecer Negan cuando pasó aquello. Y decías, pero tío, ¿quién es Negan? Cállate, déjame en paz. O sea, me espoilearon. Lo de Negan, me espoilearon. Cosas con el tío este de antes de Negan, el emperador aquel o no sé qué era, el gobernador. Ahí también me espoilearon cosas. Y luego ya decidí poner en silencio a la gente que se dedicaba a espoilear The Walking Dead porque había leído el cómic. Pero a veces sí que voy yo y me espoileo a mí misma. Y esto lo hice cuando vi el primer capítulo de la temporada. ¿Por qué? Porque yo sospeché que o se cargaban a Daryl o se cargaban a Cable. Pero Daryl creo que es un personaje que es solo de la serie. O sea, no tiene su alter ego en el cómic. Y creo que es de la serie. No lo sé porque no me he leído el cómic. Pero yo creo que he leído en alguna parte que Daryl no sale en el cómic. Y que también, por ejemplo, Carol está muerta desde hace mil años. Y en el cómic es un personaje que sigue ahí y además tiene importancia. Entonces yo fui a buscar que está Carl vivo en el cómic. Y sí, está vivo y parece ser que es como una especie de, yo qué sé, como el segundo líder de la resistencia. Así que bueno, me quedé un poco más tranquila, pero no tanto. Porque es que esa cara de Rick solo podía significar Taryl o Carl. Y es como, te vas a cargar a dos personajes que llevan ahí desde el principio. Y que además son dos de los mejores personajes de la serie. Y encima a Carl lo conocemos desde que era así. Que tenía, ¿cuántos años tenía el niño? Ocho años, nueve años. Ha crecido con nosotros, lo hemos visto crecer. Y es una crueldad máxima lo que ha pasado en ese capítulo. Ya os digo, yo todavía no lo he superado. Lo de Glenn, al final fue un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Pero no he echado de menos a Glenn en todo lo que lleva tan bien. Claro, como había hacía tanto tiempo que me hubieran dicho que se lo iba a cargar el tío este con el bate. Pues oye, ya cuando llegó la escena yo tenía esperanza de que a lo mejor cambiaran de idea. Y dejaran a Glenn vivo y se cargaran a Abraham. Pero si se cargaban a Abraham había posibilidades de que también se cargan a la Glenn. Que fue al final lo que pasó. Se cargó a dos en vez de a uno. Y eso, entonces ya sabemos que el cómic y la serie van por dos caminos diferentes. Y que no puedes considerar a nadie a salvo por mucho que esté a salvo en el cómic. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que han vuelto de esa cosa que ha pasado que no sabemos que ha pasado. Y que nos enteraremos cuando vuelvan en febrero. Porque yo no sé cómo han escapado de ahí. Aunque sí, que vamos, ya sabía antes de que lo dijera no sé quién que había sido Eugene. Porque es un capullo y espero que sea el siguiente en morir. Y ya además nos libraremos de ese peluco que lleva que es ridículo. Puto Eugene. Y eso que cuando vuelven de toda esa movida y de que hayan arrasado a Alejandría. Se lo encuentran a Carl en la alcantarilla. Y le ha mordido un zombie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa forma estúpida de morir? ¿Por qué no ha podido morir como un héroe? Chimo dice que cree, y bueno, yo también lo pensé, que le mordieron en el capítulo anterior. Cuando se encontró con este personaje nuevo, que no sé cómo se llama. El que le llevó las latas de comida. Y entonces en ese momento le rodean una horda de zombies pequeña. Y los matan. Y Carl está ahí sufriendo con uno de los zombies. Y dices, ¿le ha mordido? ¿No le ha mordido? No lo sabes. Y ya lo dejan ahí. Y por tanto, dices, pues no, estará bien. Pero luego en este capítulo se ofrece a Negan. Dice, mátame a mí. Y además está escribiendo una carta al principio. O sea, se ofrece a Negan para que lo mate porque ya sabe que va a morir. Porque ya hace mucho tiempo que le ha mordido el zombie. O cuánto tiempo llevan encerrados en las alcantarillas. No sé. Y por otro lado, pues es una teoría muy surrealista que yo tengo y que no creo que se vaya a cumplir. Porque creo que Carl va a morir. Y, o sea, es que no sé por qué se han cargado a Carl. Tenían gente a la que cargarse. Podían haberse cargado a Eugene. Y eso, que bueno, tengo una teoría que es muy estúpida y que seguramente pues no tendré ninguna razón. El caso es que yo pensaba, cada vez que se echan las tripas de zombie encima, yo decía, a ver, si tienen una herida abierta o algo, ¿no se contagiarán? Y eso se confirmó con el cura, que no me acuerdo cómo se llama, Gabriel, que se echó las tripas de zombie encima y al final se ha contagiado con lo que sea. No sabemos si va a morir o no va a morir porque realmente no le ha mordido ningún zombie. Pero sí que ha cogido la infección esa que te mata. Entonces, no sé, pero a lo mejor, como no ha sido una infección por mordedura, resulta que se cura y como va con el médico, porque va con el médico. Puede ser el médico en esas condiciones precarias en las que viven. También por eso digo que es una teoría muy surrealista. Consigue extraer una vacuna contra la infección zombie y cura a Nacal. Ya, no, si yo me doy cuenta que no, que es absurdo y que es estúpido y que a Nacal lo van a matar. Pero me queda una mínima esperanza de que dejen que se salve, porque es que me parece horrible haber matado al niño. Podrían haber matado a Judith, por ejemplo, porque Judith, a ver, si es muy cruel matar a una niña de tres años. No, no la conocemos, a Nacal sí. Y además se está convirtiendo en un personaje muy guay. En el único que todavía tiene conciencia de lo que es ser una persona, un ser humano. Y que no va por ahí asesinando gente porque sí, porque es que no he entendido nada de esta temporada. Nada, están matándose entre ellos a lo bestia y sin ningún tipo de remordimiento. Que el único que, o sea, en cierto modo también, matando a Carl, han matado la esperanza. Y la esperanza de volver a recuperar una vida normal una vez esto termine. Que si es que termina alguna vez el apocalipsis zombie, ¿no? Porque si todos tienen el virus zombie dentro, todos van a acabar siéndolo tarde o temprano. Pero no lo sé, alguna forma debe haber de recuperar la humanidad. Y la humanidad realmente ya la han perdido. Porque se están matando entre ellos. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que sigo sin haber asimilado lo que vi el otro día en el capítulo. Que sé que cuando vuelvan en febrero vamos a ver a Carl muerto. Y va a ser todo horrible. Y creo que es una de esas muertes que no les voy a perdonar. Así que nada, decidme ahí abajo lo que queráis. No he hecho un comentario de la serie realmente porque me habíais pedido. Alguien me pidió que hiciera una reseña de la serie en uno de estos sábados de libro, serie o película. Pero es que tenía que hablar de esto porque me ha parecido horrible. Me ha parecido una decisión de lo peor. No sé si es que el chico se querrá ir. Si querrá hacer otros proyectos de cine. Y no sé si ha sido una decisión de la dirección de la serie para que Rick se vuelva todavía más loco de lo que ya está. Porque está ya un poco perjudicado. Pero en fin, que no sé. Que esto o les va a unir mucho o les va a acabar de destrozar. Porque no tiene sentido. Y decidme ahí abajo qué pensáis si habéis seguido la serie. Y si habéis entendido estos movimientos de últimamente. Nos vemos mañana con otro vídeo. Espero que paséis una buena semana. Hasta luego.